Estamos en este momento en la casa de la señora Gloria García, en la vereda Calcedos Bajo del municipio de Ramiriquí, dándole gracias a Dios y a la Virgen y a todo el equipo que ha tenido que ver con este extraordinario proyecto, el que hemos denominado el proyecto más importante de la historia de Ramiriquí, que pretende traerle gas natural domiciliario rural a 2.000 familias campesinas en 21 veredas de este municipio. Gracias a la gestión del señor Moisés, estoy muy agradecida porque él ni se, creo que no se imagina el favor tan grande que nos hace a nosotros porque nos ahorramos muchísimo económicamente hablando, estoy muy agradecida con el señor alcalde por esta gestión tan importante que él hizo y le hago una invitación a todos para que le colaboremos en este proyecto que está realizando. Estamos en la primer casa de la primera etapa, después del 22 de diciembre del año 2021 que iniciamos las excavaciones, en menos de tres meses estamos dándole el servicio de este extraordinario proyecto a la primera familia, a la primera casa y esto es motivo de agradecimiento al Consejo Municipal, a la Administración Municipal y sobre todo a toda la gente que ha creído en este extraordinario proyecto. Les quiero decir que primeramente darle gracias a Dios y gracias al señor alcalde por haber hecho este proyecto para el gas para estas veredas. Actualmente estaba muy caro y de todas maneras eso es un proyecto muy bueno para todas las veredas y una bendición de Dios. Por eso el agradecimiento a Dios y a toda la gente que ha tenido que ver con el éxito del gas para el campo de Ramiriquí vamos a prender el grifo de esta estufa de la primera casa que el día de hoy le estamos brindando el servicio y es un símbolo del éxito que tiene el proyecto y que va a seguir desde aquí hasta que lo terminamos en sus cuatro etapas el 31 de diciembre de 2023. Por eso vamos a abrir el grifo de esta primera estufa que nos da una llama azul que es el gas natural domiciliario para el campo de Ramiriquí. Gracias. 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 Gracias.